Yo yo, oh 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 En el millón, entra a mi habitación un rato En el millón, entra a mi habitación un rato Cuatro palos Algunos saben lo que quieren, yo no sé ni qué querer Si me preguntan qué tienen, tengo la rima en la piel Se drogarán con mi rabia pa' que aprendan a rimar bien Bien como lo hace Daniel ¿Y quién del otro lado está con la cara de fiel? Me paro del asiento, me saco el sombrero Y hago que el transcurso sea lento Pulso Blade, pero no me convierto Lo llevo en la sangre Aún no siento el pasar del tiempo tanto escuchar sangre Ahí en mi memoria tantos están los veo Espere verlos en otro estado, bro, qué feo La mitad no es compromiso, de aquí mismísimo los veo Creo componer pa' mí, pa' usted un simple palabreo De esos que son espesos, como el grueso de mi dedo Letras con escamas en tu cama Dalai Lama, brujo del manoseo De mí no se escapa ni con capas Intenta insultarme Y una lapa, tu cráneo destapa Basta ya de baratas drogas Por hoy compondré y te pondré donde están todas Las malditas modas Tú mastica mi grande, no me jodas Grande día del amor, hoy mi hardcore lo borra El papel llena la porra Y el supuesto imperio se desploma Son de esas noches que la inspiración no está de nuestra parte Encerrados quemando gramos de arte Concientes que la hierba se comparte Parte por parte vamos a desmascararte Y dejarte al descubierto, el sitio está abierto Lo cierto es que ya no advierto Momento, somos parte del movimiento Soy persona y por eso también miento Conocimiento, pero en mi maletín Mis peores deseos en el día de San Valentín Así, escucho proyecciones que dan miedo Primero, es superar al que va segundo Joder al mundo, aunque me hundo Por un segundo, pues a veces me confundo Y ya, no habrá marcha atrás A ver si se esconden detrás de aquel disfraz Detrás de un nombre falso, una identidad compleja Espera, soy un lobo disfrazado de oveja Soy el terapeuta nuevo que es lo que aqueja El hilo rebelde que escapó de la madeja Nada en bandeja, pendeja Tu cara se cae y no es pena la que refleja El día de San Valentín La frustración está dentro del maletín Subtitulado por Jnkoil